Y en la sede vecinal Rafael Moreno de Santo Domingo se está desarrollando un curso de chocolatería suiza y pasta suiza a uno en grupos de mujeres en la creación y preparación de este ancestral y apelecido alimento. Este curso que tiene una duración de tres meses lo está realizando la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de su área de fomento productivo a 15 dueñas de casa. Curso totalmente gratuito y en donde se ha entregado a cada una de ellas las herramientas necesarias para realizar este taller de buena manera. Nosotros acá hacemos un proceso de desgrasado, deslactosado, luego agregamos cacao para poder convertir el chocolate en bitter. Bitter significa amargo, más allá de la concentración natural que trae nuestra base del chocolate en chips. Y luego que hacemos este proceso del bitter podemos comenzar a hacer pastas, que las dividimos en dos, que es la pasta suiza en sí y la pasta básica para usar un montón de cosas más. El curso ha consistido en clases teóricas y prácticas, donde las alumnas han aprendido que el chocolate tiene un proceso de formación y moldeado. Este debe ser calentado, enfriado y calentado nuevamente para conseguir una solidificación y unos acabados perfectos, donde el chocolate se forma en tabletas o se moldea en otras formas, se decora, se envuelve y se empaqueta para su distribución. Ha sido tan grato porque nosotros hemos aprendido a tratar el chocolate, no solo a pasarlo por un molde, no, sino que nosotros trabajamos el chocolate y esto ha sido un curso maravilloso, ya estamos por terminar. Así que ahora queremos hacerlos microempresarias. El chocolate sufre un proceso de acuerdo al producto final que queremos obtener, por lo tanto eso es lo valedero. Y además que se puede generar, como dijimos, una fuente laboral para cualquiera de los que están acá y compartir nosotras porque todas tenemos diferentes características, por lo tanto eso significa que nos aportamos mutuamente. Soy feliz de ver que ya en estos tres meses tengo personas produciendo. Hay chicas que me dicen, profe, lo estoy haciendo yo. Entonces ya tienen que pasar un proceso que se van a formalizar, van a empezar a comercializar lo que están haciendo. Les ayudó en sus vidas, en sus hogares, se unieron familias. Este curso nace de la necesidad de las personas de la comuna al solicitar al municipio este tipo de capacitaciones con el objetivo de que estas mismas personas en un futuro cercano puedan con su esfuerzo, trabajo y dedicación emprender este tipo de actividades y ofrecer un excelente producto, ya sea en forma particular o asociándose entre ellas. Aquí en Santo Domingo por primera vez se realizó como un proyecto piloto, en una primera instancia. Luego empezamos a ver, digamos, que realmente había trascendido, digamos, la forma de trabajar tanto de la monitora y de la forma de recepcionar tanto del grupo, que también nos dirigimos al sector rural a enseñarles. Hay que señalar que al tener una excelente respuesta a este taller, también se está replicando en el área rural del sector de las viñas, localidades del convento de la comuna Parque.